Hola que tal, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches dependiendo del momento en el que estés viendo este video tutorial. En esta ocasión vamos a seguir trabajando con la herramienta de bloques que nos ofrece Moodle. En el video anterior utilizamos el bloque de tipo HTML, en esta ocasión vamos a utilizar el tipo de bloque canales RSS remotos. Este tipo de canales que nosotros podemos colocar dentro de los bloques de Moodle nos van a permitir a nosotros conectar nuestra plataforma con algunos canales de tipo RSS que ofrecen el servicio de estar entregando noticias que estén publicando en sus plataformas o en sus páginas. La ventaja de utilizar este tipo de bloque en nuestra plataforma es que no será necesario acceder a la página donde se originan las noticias para poder conocer los últimos detalles sino que los últimos temas van a ser colocados de manera automática en nuestro curso mediante del bloque de canales RSS remoto. Para empezar a trabajar con los canales RSS remoto lo que tengo que hacer es acceder a un navegador, acceder a la plataforma que estoy trabajando. Una vez dentro de la plataforma lo que voy a hacer es loguearme con mi usuario y contraseña. Esta tarea de edición de bloques puedo llevarla a cabo con la cuenta de profesor que es la que yo tengo habilitada en estos momentos. Voy a entrar al curso en el cual yo soy el docente o el profesor y acá quiero mostrarles el bloque en mención. Acá tengo un bloque de canales RSS remoto. Estoy enlazando desde mi curso a la página de 20 minutos y desde acá puedo ver las últimas noticias que nos está ofreciendo este sitio. Esta página contiene información de interés para mis estudiantes. Asimismo sugiero que los canales que ustedes coloquen pues tengan relación con lo que ustedes van a estar trabajando. En este ejercicio vamos a crear un nuevo canal de noticias RSS en mi plataforma. Para ello tengo que darle clic al botón de activar edición. Yo ya lo tengo activado. Una vez que haya hecho eso me voy a esta sección agregar un bloque y voy a agregar un canal RSS remoto. Al darle clic a este botón me va a aparecer este bloque recién creado que si bien nos damos cuenta no contiene nada de información. Lo que vamos a hacer nosotros ahora es empezar a configurar ese bloque canal de noticias remoto. Damos clic a este botón, al botón de acciones y seleccionamos configurar bloque canal de noticias remoto. Una vez que hayamos realizado esta tarea vamos a realizar primero la agregación de un nuevo canal. El canal que veíamos hace rato, el de ciencia 20 minutos, yo ya lo agregué previamente. Voy a agregar en estos momentos un nuevo canal. Una vez estando acá doy clic a este botón añadir un nuevo canal y acá voy a colocar dos datos. El primero que consiste en la dirección del canal donde yo voy a obtener las noticias de manera automática. Por acá investigando me encontré con el canal de la periodista Carmen Aristegui, la mejor periodista de estos tiempos y pues ella cuenta con su página oficial que se llama aristeguinoticias.com y dentro de su página también ofrece noticias que nosotros podemos enlazarlas en nuestra plataforma. Lo que tenemos que rescatar nada más es la dirección dependiendo de la sección que ustedes quieran estar enlazando. A mí me interesa esta dirección para poder visualizar todas las noticias. copio la dirección, me regreso a mi plataforma y en URL coloco la dirección que yo acabo de copiar. Posteriormente puedo colocar un título a este canal. Si yo quiero también puedo dejarlo en blanco para usar el título predeterminado por el canal de donde estoy obteniendo esta dirección. Una vez haciendo esto doy clic al botón añadir un nuevo canal. Y acá tenemos el nuevo canal que acabo de agregar. Una vez realizado esto me voy a mi curso. Y una vez estando en mi curso me voy al bloque RSS remoto que había generado al principio. Acá lo tengo. Voy a darle clic a configurar bloque canal de noticias remoto. Ya tengo el canal agregado. Ahora voy a proceder a ajustar este bloque. En mostrar descripción de cada enlace le voy a dar que sí para que me muestre dicha descripción. En número máximo de entradas a mostrar por bloque podemos utilizar la cantidad que ustedes quieran. En el ejemplo de ciencia 20 minutos estoy utilizando 5 noticias o 5 entradas en mi bloque Para el canal de aristegui noticias voy a utilizar 3 bloques. Selecciono ahora el canal. Puedo colocarle un título a ese canal. Y en esta sección voy a dejar habilitado la opción de sí. También voy a dejar habilitada la opción de sí para que se muestre una imagen del canal en caso de que esta imagen esté disponible. En el apartado donde vamos a configurar la ubicación de nuestro bloque vamos a dejar para este ejemplo los siguientes valores. En mostrar en tipos de página vamos a dejar que se muestre en cualquier página del curso. En región por defecto voy a ubicarlo a la izquierda. En peso por defecto voy a querer que aparezca abajo de este bloque de noticias. El peso de este bloque es menos 9. De este bloque es menos 8. Entonces el peso que voy a utilizar para este bloque va a ser de menos 7. En esta página voy a querer que sea visible este bloque que se ubica a la izquierda y que también tenga ese mismo peso. Una vez realizada la configuración de este bloque damos clic en el botón guardar cambios. Y vamos a observar nuestro bloque que acabamos de crear. Acá vemos el bloque de Aristegui Noticias. Es un bloque correspondiente a un canal RSS remoto. Ahí está el bloque que acabamos de generar. Cuenta solamente con 3 noticias. En caso de que queramos cambiar eso volvemos nuevamente a configurar nuestro bloque. Y el valor que estaríamos cambiando sería el 3 por el número máximo de entradas a mostrar por bloque. Vamos a ocupar 6 entradas para ver la diferencia. Y ahí vemos las entradas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Como vimos en este video. La configuración del bloque canales RSS remotos ha sido muy sencilla. Ya vieron ustedes que primero tenemos que cargar un canal. Este canal es simplemente la dirección URL de la página que nosotros queremos integrar. Para que automáticamente se carguen en nuestra plataforma las últimas noticias que nos ofrece ese canal de noticias. De mi parte sería todo. Espero que este video te sea de mucha utilidad. No olvides suscribirte a mi canal. Y darle clic al botón de me gusta. Quedamos pendientes y nos vemos en el próximo video tutorial. Hasta la próxima.